El puro motivado Domingo compró unas parcelas de un rancho y se ha abandonado Con unas matitas verdes que no se come el ganado Pero no se daba cuenta que alguien se había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la Rosa Era un pueblo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde que lo divestaron en las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Fasincan regresaron Y un helicóptero verde Y a los montarones Un helicóptero La policía general Cerraron todos los huentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y no quedó en tinieblas Las torturas en su cuerpo nunca jamás se le olvidan La bobina La tabla, el agua y la fila son de las más conocidas Si le hizo el Voivin, querrá le sacaba la vida La confianza mata al hombre Dice un refrán muy sincero Por eso mi hijo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos cerreros Salve mi como Juan Y quedamos por acá con motivos Y arreño a las parcelas de Mendoza Tratando de conversar con mucho gusto Vamos a ir avanzando por acá con más temas